A la garra de las manceras, afianza de bien en ellas, no se me vaya a olvidar. El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el palado que dijo, nunca voltes para atrás. Si te gritan los amigos, recuerda que el buen amigo, está esperando al final. Sus brazos están abiertos, sus ojos están mirando, nunca voltes para atrás. Siempre le digo esto a la gente, muchos dicen, por ejemplo, es que en Jerusalén a Dios soy conocido, pero si me voy para otro estado, nadie me conoce, yo amo lo que quiero, nadie me ve. Pero la Biblia dice lo contrario, que los ojos de nuestro Dios están sobre nosotros, y de Él no los podemos esconder, ¿sí o no? Su sacra, mensaje, adentro, ordenanzas recibieron, que se debían de inclinar. Su corazón poderoso, les exhortaba diciendo, a quien debían de adorar. Si te gritan los amigos, recuerda que el buen amigo, te está esperando al final. Sus brazos están abiertos, sus ojos están mirando, nunca voltes para atrás.